Una vez más, como tantas otra vez, tú me haces recordar que tu amor es como el mar. Profundo miro hacia atrás, me detengo a contemplar que tu mano me sostuvo paso a paso al caminar. Señor, cómo dudar de tus promesas, si puedo ver que cada día eres fiel. Tu perdón sana mis heridas, y aunque no merezco tu favor, me proteges pues, la niña de tus ojos, dices que soy para ti. Cuando al andar tenga miedo de luchar, buscaré en tu palabra el valor que puedes dar. A mi alma en oración, nuevas fuerzas me darás, tu poder será mi arma, contra mi debilidad. Y si dudo en el camino, sé que tú me guiarás. Cuando llegue el desaliento, sé que me confortarás. Señor, 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 cómo dudar de tus promesas, si puedo ver que cada día eres fiel. Tu perdón sana mis heridas, y aunque no merezco tu favor, me proteges pues, la niña de tus ojos, dices que soy para ti. Para ti. Para ti.